datos y fechas derecho romano fuentes jurídicas se encuentran en su mayor parte en el corpus iuris civilis de justiniano 1 obras de juristas clásicos a las instituciones de gallo fue descubierto el texto en un palimpsesto de verona en 1816 y complementado con un nuevo descubrimiento del año 1927 en que se encontraron dos papiros egipcios además encontramos un epítome postclásico en el breviario de alarico b las sentencias de paulo en cinco libros además el breviario también recoge numerosos fragmentos c la responsa de papiniano 2 obras de juristas postclásicos a la fragmenta vaticana halladas en un palimpsesto en la biblioteca vaticana b la legam coyatio mesaque y romana que es una comparación de la ley de moisés con el derecho romano redactado en oriente c el código teodosiano del año 438 conocido principalmente a través del breviario de alarico la mejor edición en la mamsen y mayer en tres volúmenes del año 1905 3 las fuentes elaboradas en occidente después de la caída del imperio romano a el breviario de alarico código visigodo del año 506 b el edicto teodoriciano creído tradicionalmente del reino ostrogodo de italia c la ley romana burgundiorum del reino borgonón 4 las fuentes del imperio romano de oriente el corpus iuris de justiniano la gran compilación legislativa del emperador de oriente y la principal fuente del conocimiento del derecho romano comprende a las instituciones manual elemental en cuatro libros para el estudio del derecho b el digesto o pandectas en 50 libros formado por fragmentos de las obras de los grandes jurisconsultos romanos c el código colección de constituciones imperiales de las noveles constituciones promulgadas con posterioridad a los textos anteriores el mejor texto es el preparado por mamsen crujer so el y crowl en tres volumenes cuya última edición la decimosexta es de 1954 5 5 la más importante son las basílicas promulgadas por león el sabio en los años 886 1911 código compuesto por 60 libros fuentes extra jurídicas a historiadores polivio julio césar tito libio dionisio de alicarnazo diodoro cículo tacito suetonio b filósofos y retóricos cicerón séneca aulogelio quintiliano y macrobio aspectos y fechas destacadas de la historia externa de roma hacia el año 1000 ac se encuentran asentados en la península itálica diversos pueblos entre ellos en el valle bajo del tíber los latinos la colonización es tusca pueblo oriental no indoeuropeo en que la mujer tiene una situación preponderante incluso hay testimonios de filiación femenina los tircenos antepasados de los etruscos constituían un pueblo prehelénico del asia menor con asiento en la lidia extremos poniente de la península de anatolia en el año 1000 incursionan en italia empujados por los dorios este pueblo mucho más avanzando que aquellos que habitaban italia se constituyeron en una minoría dominadora los etruscos se organizaban políticamente en ciudades estados independientes con un rey llamado lucumón a la cabena distintos del mando son el hacha bifronte y la enseña etrusca el facio de los lectores el propio símbolo gráfico del fascismo era el de la violencia el facio de yatim fasesas de varas que según la leyenda histórica tiene origen en el primer cónsul de roma brutes vía c quien hizo apalear públicamente a sus hijos y acabarlos a hachazos por haber conspirado contra el estado este instrumento de castigo inspirador de temor se convirtió en símbolo del poder en roma en las de varas ligadas con una cuerda alrededor de un hacha los lectores junto al cónsul portaban este emblema para ejecutar en el acto las sentencias de este flagelar ahorcar o decapitar este símbolo devenido en símbolo del fascismo tenía en comparación con la cruz gamada de hitler la desventaja de ser muy complicado y por ello no poder ser dibujado en cualquier parte y por cualquiera como sucedía con la esvástica las tres flechas socialistas o la cruz a fines del siglo 4 hace el imperio etrusco comienza su decadencia la colonización griega se produce entre los siglos 8 y 7 los griegos colonizan el sur de italia y sicilia constituyendo la región que va a ser conocida con el nombre de magna grecia el enismo el término solía describir una amplia variedad de influencias predominantemente griegas que ayudaban a moldear la identidad y actividad de la iglesia antigua relato legendario sobre la fundación de roma relato legendario sobre la fundación de roma leyenda basada en la colonización troyana del lacio y ni es hijo de anquis es un humano y de la diosa venus es uno de los salvados de la destrucción de troya y después de una larga navegación llegan al lacio para fundar una nueva ciudad al lacio viaja con su hijo ascanio y en dicho lugar se casa con levinia hija de un rey latino a la muerte de inés su hijo ascanio funda una nueva ciudad alba longa donde gobiernan 12 reyes alba no us cuyos reinados abarcan 300 años el último de esta dinastina fue amulio quien destronó a su hermano mayor numitore hizo entrar a la hija de este rea silvia al colegio de las vírgenes bestels pero el dios marte tuvo relaciones sexuales con ella de las que nacieron rómulo y remo que amulio condenó a morir haciéndolos arrojar al tiber según el mito fueron los gemelos rómulo y remo los fundadores de roma nacidos de la unión del dios marte y de la sacerdotisa rea silvia pero mandados a matar por amulio quien había usurpado el trono de alba longa al abuelo de los pequeños el rey numitor fueron encontrados por una loba que habría sido enviada por marte al pie del monte palatino donde los amamantó después los descubrió un pastor que los crió secretamente años más tarde y luego de devolver el trono a su abuelo numitor los hermanos decidieron fundar una nueva ciudad que rómulo estableció en el monte palatino remo envidioso saltó el límite urbano trazado por rómulo y éste lo mató ese día el 21 de abril del año 753 hace según el historiador latino tito libio quedó instituido como la fecha de fundación de roma roma se fundó sobre siete colinas en la orilla izquierda del tiber quirinal biminal capitolio esquilino palatino aventino y celio los reyes la monarquía etrusca 750 y 3509 hace según la leyenda rómulo fue el primer rey y el fundador de roma a él se debería la creación del senado su sucesor fue el sabinónuma pompilio quien reglamentó la mayor parte de las ceremonias religiosas reformó el calendario y construyó el templo del dios llano cuyas puertas se cerraban durante la paz y se abrían cuando se iniciaba una guerra después reino tulio hostilio que era romano fue un rey belicoso que incluso declaró la guerra alba longa capital de la región del lacio a la cual destruyó durante el mandato de ancou marcio el territorio de roma se expandió hasta el mar donde se fundó el puerto de hostia a continuación vinieron tres soberanos etruscos tarquinio el antiguo serbio tulio y tarquinio el soberbio bajo el reinado de los inteligentes pero despóticos reyes etruscos se amuralló la ciudad de roma y se secaron los pantanos mediante la cloaca máxima gran alcantarilla también se construyeron templos caminos y acueducto el último rey de roma fue tarquinio el soberbio un tirano que terminó expulsado junto a sus partidarios en el 509 hace estableciéndose la república la república la república roma se enfrenta a diversos pueblos entre ellos etruscos latinos sabinos ecuos volscos como resultado de ello romanos y latinos se unen que celebran un tratado de federación militar en un plano de igualdad el el fue dum casianum del año 493 hace caso un fue dum macum tratado equitativo durante el siguiente siglo la liga de romanos y latinos subsiste pero roma tiene puyos de supremacía el año 390 hace los galos celtas atacan en incendian y saquean roma no escapándose de su empuje sino el capitolio salvado de un ataque nocturno según la tradición por los famosos gansos los romanos son sitiados durante siete meses y no recuperan su libertad sino con un rescate de mil libras de oro roma se enfrenta además durante dos siglos a diversos pueblos tales como amnitas tarentinos etcétera entre los años 272 y 264 hace román termina y consolida la unificación sofoca las revueltas y consolida su supremacía en la península itálica cada ciudad italiana está unida con roma por vínculos directos que comportan derechos diversos y que pueden llevar a sus habitantes a adquirir la ciudadanía romana roma ha llegado así a ser el estado más sólido de europa la república en la república desde fines del siglo vi hasta fines del siglo 1 hace el estado no debería pertenecer sólo a una persona sino que debía ser de todo el pueblo sin embargo este nuevo orden sólo era liderado por los nobles o patricios las divisiones sociales eran considerados patricios quienes pertenecían a una familia noble oyens y descendían de los fundadores y primeros pobladores de roma sólo ellos tenían derechos poseían casi todo tierra y ganado y podían participar en la administración del estado y en el ejercicio de los cargos sacerdotales tenían además un culto común a cada familia y el jefe de ella el pater familias poseía potestad absoluta sobre todos sus miembros las personas que no pertenecían a ninguna familia recibían el nombre de plebeyos pese a que eran la mayoría de la población no tenían derecho a ser ciudadanos tampoco podían unirse en matrimonio a los patricios la única diferencia la marcaba la fortuna ya que los plebeyos ricos podían ingresar al ejército muchos hombres libres que no poseían nada o casi nada preferían buscar la protección de algún patricio a cambio de ciertas obligaciones que en realidad eran mutuas recibían el nombre de clientes y su cantidad influía en el prestigio y fuerza del patrón en roma también hubo esclavos de diversos orígenes por lo general ayudaban en el servicio doméstico o ejercían como preceptos de los hijos de la familia también formaban parte del patrimonio los bienes de su amo los comicios dentro de la organización política romana fueron fundamentales las asambleas llamadas comicios ya existentes en la época de los reyes las que eran dos los comicios por curies exclusivamente de patricios y los comicios por centurias de origen militar en los que participaban tanto patricios como plebeyos pues los últimos prestaban ya servicio militar a la par de los patricios en los comicios por curies se discutían principalmente asuntos de tipo religioso y en los comicios por centurias cuestiones políticas exclusivamente de patricios y los comicios por centurias de origen militar en los que participaban tanto patricios como plebeyos pues los últimos prestaban ya servicio militar a la par de los patricios en los comicios por curies se discutían principalmente asuntos de tipo religioso y en los comicios por centurias cuestiones políticas como en la práctica los plebeyos no tenían mayor presencia en los asuntos públicos tuvieron que luchar con firmeza para lograr alguna representación con la creación de los tribunos de la plebe consiguieron que éstos los defendieran frente a los abusos del senado y los magistrados los siglos v y 4a se estuvieron repletos de luchas reivindicativas hasta lograr sus propósitos las 12 tablas de la ley uno de los mayores aportes de los romanos fue el derecho sin embargo para que llegara hasta nuestros días hubo que codificarlo porque hasta ese año el 450 ac era transmitido oralmente es decir era consuetudinario además el conocimiento de estas normas era de dominio único de los patricios que las podían interpretar a su antojo los encargados de escribir las nuevas leyes fueron los desenviros que se inspiraron entre otras fuentes en la legislación ateniense a estas leyes se les conoce con el nombre de las 12 tablas tiempo después 445 ac se permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos gracias a lo cual surgió una nueva aristocracia la nobilitia sus miembros podían ocupar altas magistraturas o ser parte del senado otro triunfo para la plebe fue que en el año 360 y 6 hace uno de los cónsules debía pertenecer a sus filas y en el 300 hace logró la igualdad religiosa al poder ser sus miembros elegidos para el pontificado máximo roma contra cartago en el siglo 3 hace cartago colonia fenicia establecida en túnez norte de áfrica cartago fue fundado por los fenicios de tiro en 814 hace al producirse la ruina de tiro en el siglo viace al ser tomada por nabucodonosor era la potencia marítima que dominaba el mediterráneo occidental hacía largo tiempo que roma la veía como una seria amenaza a su pretensión expansionista así es que cuando controló la península itálica la atacó 260 y 4 hace a este conflicto se le conoció como guerras púnicas y duró más de un siglo en la primera guerra púnica 264 a 241 hace cartago perdió las islas de sicilia corcega y cerdeña sicilia fue la primera provincia de roma cuya administración fue entregada a un pretor magistrado romano inferior a un cónsul los provincianos eran considerados súbditos obligados a pagar un tributo la segunda guerra púnica 218 a 201 hace fue testigo de las hazañas del general cartaginés aníbal quien venció en canas a los romanos y llegó junto con su ejército de elefantes a las puertas de roma pero no pudo entrar en ella años más tarde aníbal fue derrotado por escipión el africano en la batalla de same en el norte de áfrica cartago perdió su flota y sus territorios en hispania con esto se asentó el predominio romano sobre el mediterráneo occidental la tercera guerra púnica 149 a 146 hace fue la última ya que los romanos atacaron a la propia cartago hasta que finalmente se rindió la ciudad fue incendiada y los sobrevivientes vendidos como esclavos la tercera guerra púnica 149 a 146 hace fue la última ya que los romanos atacaron a la propia cartago hasta que finalmente se rindió la ciudad fue incendiada y los sobrevivientes vendidos como esclavos siria así es siria dominio de los eleusidas gobernado por antíoco 3 el grande que había subido al trono el año 223 cuando entra en contacto con roma tiene ambiciones imperialistas y se enfrenta con roma siendo derrotado en la batalla de magnesia el año 189 siria ha adquirido la condición de vasalla de roma hacia menor pérgamo y rodas llegan a ser poderosos aliados de roma en el siglo 2 hace la incorporación de pérgamo a roma en el año 133 fue decidida por atalo 3 que en su testamento dejó como heredero al pueblo romano rodas por su parte es incorporado a roma en el año 63 egipto tolomeo souter fue el fundador de la dinastía griega que en el egipto faraónico sucedió a alejandro magno y que gobernó tres siglos hasta la incorporación definitiva del país a roma cuando el rey sirio antíoco 4 pretende en el año 168 apoderarse de egipto una orden de roma de lo impide roma aún cuando mantiene a egipto independiente su proteccionismo lo hace intervenir de manera continua en sus asuntos en su testamento tolomeo 11 dash de herederos a sus hijos y de albacea al pueblo romano el último periodo independiente de roma está cubierto con la figura interesante de cleopatra que gobierna sucesivamente con sus dos hermanos y con su hijo cesarión fue amante de pompeyo luego de cesar y después de marco antonio tras la derrota de actium en 31 hace trata de cautivar a octavio como no lo consigue se suicida el año 30 octavio anexa egipto a roma pero no como provincia sino en condición especial directamente vinculado con el emperador la república se extingue a pesar de todo su poder y de haber conseguido numerosos territorios imponiendo su dominio en gran parte de la cuenca mediterránea a veces por la fuerza y otras mediante la diplomacia roma estaba desgarrada socialmente por dentro sin que la república pudiera evitarlo lo que pasó es que las riquezas que habían dejado los triunfos romanos fueron a parar a las manos de quienes ejercían el poder en ese tiempo los nabels u optimates ellos adquirieron grandes propiedades y terrenos y acumularon enormes fortunas al administrar las provincias al igual que el orden ecuestre o de los caballeros llamados así porque hacían el servicio militar en las centurias de la caballería pero las guerras no produjeron los mismos efectos entre los campesinos quienes al ver sus tierras destruidas o al ser alejados de ellas sufrieron graves daños por eso muchos aldeanos se dirigieron a roma buscando mejorar su vida pero muchos perdieron sus bienes y no consiguieron trabajo su único tesoro era su prole es decir su familia por lo que pasaron a ser llamados proletarios compadecido de esta situación tiberio graco elegido tribuno de la plebe en el año 133 hace propuso que si alguien tenía más de 125 hectáreas de tierra las sobrantes debían ser repartidas entre los pobres esto causó el disgusto de los optimates quienes al ver que tiberio era reelegido lo asesinaron dando inicio a una etapa de guerras civiles cuando su hermano cayó graco fue nombrado también tribuno de la plebe diez años después su posición era más radical quería suprimir el poder del senado y acabar con la supremacía de los optimates su meta era una democracia como la de atenas totalmente igualitaria renovó la reforma agraria y logró que se aprobara la ley frumentaria que establecía la distribución de cereales a bajo precio entre el proletariado cuando su hermano cayó graco fue nombrado también tribuno de la plebe diez años después su posición era más radical quería suprimir el poder del senado y acabar con la supremacía de los optimates su meta era una democracia como la de atenas totalmente igualitaria renovó la reforma agraria y logró que se aprobara la ley frumentaria que establecía la distribución de cereales a bajo precio entre el proletariado los enfrentamientos entre los optimates y el llamado partido popular terminarían abruptamente cuando sila representante de la clase oligárquica conformada por los ricos y nobles aniquiló al partido popular y se proclamó dictador 81 79 hace hubo después otros conflictos civiles que pusieron en crisis al régimen republicano como las instituciones no funcionaban se recurrió al poder militar varios de cuyos exponentes aprovecharon de ganar terreno como pompeyo un general famoso por sus triunfos en hispania y áfrica graso el hombre más rico de roma y julio césar de origen patricio y un genial orador para hacerse del poder del estado y repartirse las tierras del imperio los tres formaron un triunvirato 60 hace pompeyo obtuvo el proconsulado de hispania graso el de siria y césar el de las galies la figura de julio césar de los tres personajes que formaron el triunvirato fue julio césar el que más se destacó mientras pompeyo se quedaba en roma y graso fallecía al poco tiempo julio césar lideró la conquista de la galía transalpina 58 a 52 hace no contento con su éxito invadió también germania y britán ya la actual inglaterra estas victorias le merecieron el respeto y admiración a toda prueba del ejército lo que no fue bien recibido por pompeyo quien había conseguido que el senado lo nombrara cónsul después de volcarlo a su favor cuando en el año 49 hace julio césar recibió la orden de retornar a roma no quiso hacerlo con eso provocó un enfrentamiento con pompeyo al cual vencería un año más tarde 48 hace en la batalla de farsalia sin obstáculos en su camino no fue difícil que el senado lo designara como dictador vitalicio consciente de la situación social repartió dinero entre los pobres y les creó trabajo a través de un programa de obras públicas repartió tierras a más de 80 mil ciudadanos y a los veteranos de sus legiones fundó colonias en áfrica hispania y las galies estableció los tributos que debían pagar las provincias y decretó que éstos ya no fueran cobrados por los publicanos sino por funcionarios responsables perfeccionó el calendario etrusco al que le agregó un año bisiesto cada cuatro años creando el calendario juliano que fue usado hasta 1582 s cuando fue reemplazado por el calendario gregoriano perfeccionado por el papa gregorio 13 sin embargo a pesar de que roma disfrutaba nuevamente de tranquilidad y fortuna julio césar fue asesinado el 44 hace debido a que era considerado un tirano por la nobleza la cual se apoyó en casio y bruto junto a otros nobles para cometer el crimen para llenar el vacío dejado por julio césar el año 43 hace se formó otro triunvirato esta vez integrado por octavio hijo adoptivo de julio césar marco antonio y lépido jefe de la caballería octavio se mantuvo en roma a cargo de las provincias de occidente lépido se dirigió a áfrica y marco antonio viajó a egipto donde se casó con su reina cleopatra convirtiéndose en un monarca oriental esta situación fue usada por octavio como pretexto para lograr su destitución y declarar la guerra a cleopatra a la que venció en la batalla naval de axio 31 hace apoderándose de su capital alejandría luego convirtió a egipto en una provincia romana octavio se mantuvo en roma a cargo de las provincias de occidente lépido se dirigió a áfrica y marco antonio viajó a egipto donde se casó con su reina cleopatra convirtiéndose en un monarca oriental esta situación fue usada por octavio como pretexto para lograr su destitución y declarar la guerra a cleopatra a la que venció en la batalla naval de axio 31 hace apoderándose de su capital alejandría luego convirtió a egipto en una provincia romana auge y caída a pesar de que octavio no tocó las instituciones republicanas de todas formas concentró todo el poder en su persona al asumir la jefatura civil como tribunicio reemplazando al tribuno de la plebe el mandato del ejército y de todas las provincias como proconsular y el de la religión como pontífice máximo además dejó para sí el derecho de seleccionar a los candidatos de las magistraturas que eran nombrados por la asamblea popular y ser el prínceps es decir el príncipe o primero en emitir el voto en el senado octavio también se arrogó el título de emperador 27 hace con el nombre de augusto que significa el sublime y le antepuso el nombre de su padre adoptivo césar durante el gobierno de augusto denominado por los historiadores el siglo de augusto o siglo de oro hubo un gran desarrollo de las artes y literatura con nombres como virgilio horacio y tito libio sus sucesores los julio clodios los flavios los santouninos y los severos no tuvieron todos el mismo éxito aunque hubo algún siglo de plata de la literatura por ejemplo tácito está considerado entre los mejores historiadores romanos luego el imperio fue cediendo ante las embestidas de los bárbaros procedentes del oriente los persas y de occidente los germanos durante el periodo de los emperadores severos 193 a 235 dc después de un tiempo de anarquía 235 a 285 dc y el reinado de los emperadores ilirios 268 a 283 dc asumió el control dioclesiano 285 a 305 dc que instauró la tetrarquía un sistema de gobierno de cuatro en el que dos augustus elegían a dos césares para que les sucedieran pero esta fórmula fue eliminada por constantino 306 a 330 y 7 dc quien dirigió al régimen hacia una monarquía de tipo oriental además al convertirse constantino al cristianismo declaró la libertad de culto en el año 313 también fundó una nueva capital en la antigua ciudad griega de bizancio que bautizó como constantinopla tiempo después luego de que el emperador teodosio falleciera en el año 395 el imperio se repartió entre sus dos hijos para uno quedó la parte occidental con roma como capital y para el otro la oriental con constantinopla esta partición sería definitiva los germanos provocaron la desaparición del imperio romano de occidente cuando lo invadieron en el año 476 el imperio bizantino de oriente prosiguió sin embargo otros mil años hasta que en 1453 constantinopla cayó bajo el poder de los turcos musulmanes